Durante los primeros cinco meses de 2024, China logró reafirmar su posición como el principal mercado para las exportaciones de alimentos chilenos. Según datos de ProChile, las exportaciones totales de alimentos a China alcanzaron unos 2.567 millones de dólares, representando el 25,7% del total que compone el macro sector de productos chilenos enviados al mundo. Efectivamente, nosotros sacamos publicaciones periódicamente y en los primeros cinco meses de este año, China es por, bueno, está hecho margen, pero es el primer destino de las exportaciones de alimentos de Chile. Lo que es muy relevante porque si uno mira el año después de nuestro acuerdo de libre comercio con China, que fue el primero que tuvo con Sudamérica, nosotros estábamos exportando a China en total alrededor de 130 millones de dólares y 16 años después, en el 2023, estábamos exportando más de 3.000 millones de dólares, es decir, hay un aumento tremendo. Entre los productos más demandados se encuentran las frutas frescas, siendo las cerezas la estrella de las exportaciones, representando un 65% de las más de 573.000 toneladas de frutas enviadas en el periodo 2023-2024. Estas cifras posicionan a China como el principal mercado al que apuntan los productores chilenos de frutas. El principal mercado es, por lejos, China. Solamente en términos de porcentaje, el caso de China para Chile significa en fruta chilena casi el 40%. El segundo mercado en términos de valor FOB es Estados Unidos y, sin embargo, su porcentaje es del 16%. O sea, la diferencia que existe con China es más del doble y es muy importante, obviamente, por ese factor. Los productos del mar también han conquistado los paladares de los consumidores chinos, siendo el salmón cojo la más reciente incorporación del rubro. Tras los acuerdos firmados entre los gobiernos de China y Chile en octubre del 2023. El mercado chino siempre ha sido estratégico para el salmón chileno por la cultura que tienen en China y el consumo de seafood y de pescado. Y el salmón, por supuestamente, que es muy competitivo para el mercado chino. Según las cifras que nosotros manejamos, según el Banco Central, el 2023 exportaron cerca de 45.000 toneladas, lo que equivale al 5% de la exportación chilena a China, transformándose en el cuarto principal mercado. Así que nosotros creemos que China es un mercado que debiese seguir creciendo por todos los potenciales que tiene. La consolidación de China como principal destino de las exportaciones de alimentos chilenos es un reflejo de las sólidas relaciones comerciales vigentes desde hace más de 50 años. Además, ambos países siguen explorando nuevas oportunidades de mercado para continuar llevando más sabores de Chile al gigante asiático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!